Esta semana pasada una delegación de Córdoba ha ido a Huesca, al Parjar, al Congreso de Parques y Jardines Públicos que se celebraba en esta ocasión en ese municipio. Hemos ido para presentar nuestro programa porque el año que viene, en el 2017, ese mismo Congreso se celebrará en Córdoba. ¿Cuál es el objetivo de este equipo de gobierno en ese Congreso, en el 2017? Pues básicamente poner a Córdoba en el centro, siendo que está muy bien considerada por el resto de los municipios que trabajan en Parques y Jardines, ponerla a nivel también de otras ciudades europeas con las nuevas tendencias que se están trabajando en el resto de Europa. ¿Qué se hace en esos congresos que se celebran anualmente? Pues la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos lo que hacen es generar un espacio en el que todos los técnicos que se dedican a la gestión de los jardines públicos de este país, se junten, generen contactos entre ellos, trabajos y colaboraciones entre ellos y sobre todo se hable de las nuevas tendencias que se están generando en todo el mundo en ese sentido. ¿En cómo hemos establecido ese programa que hemos presentado en Huesca este año para la celebración del Parjar 2017? Pues en dos grandes bloques. Uno que sigue la estela del Jardín de Elena en el sentido de que unimos el diseño con los jardines, unimos el arte del diseño con los jardines y se trata de poner en valor cómo se diseñaron y cómo se están diseñando los nuevos parques y jardines de esta ciudad. Y en el segundo bloque, cómo se utiliza el verde, en este caso los parques y jardines, como catalizador social. Catalizador en la acepción que tiene que ver más con unir fuerzas para conseguir un objetivo. Y ahí pondremos en acento en todo lo que significan, por ejemplo, los huertos sociales en ese sentido y en cómo los espacios abiertos y los espacios públicos son también una forma de que la gente se una en esos espacios, que además son de acceso público, por ejemplo, en los juegos infantiles abiertos para todos los niños y niñas, en los espacios, en eventos culturales que se celebran al aire libre, en tener espacios abiertos más fresquitos en verano porque en las zonas verdes, como por ejemplo la somadilla o el balcón del Guadalquivir, son sitios de encuentro. Pero sobre todo se trata en general de que en ese congreso se hable de todo lo que significa la infraestructura verde en cuanto al pacto por el clima que firmamos todos los partidos políticos, exceptuando el PP, todos los partidos políticos que componen el pleno de este ayuntamiento. Se trata de luchar porque con esa infraestructura verde consigamos rebajar la temperatura y aclimatar la temperatura de esta ciudad e intentar luchar contra ese cambio climático. Les esperamos, en este caso, el congreso se celebrará del día 19 al 22 de abril del 2017. Premio. Ah, vale. En este congreso, además, hemos tenido el honor de recibir un premio por el trabajo que ha realizado el Jardín Botánico en el proyecto del Jardín de Elena, que como yo creo que ya mucha gente sabe, se trataba de unir cultura con espacios verdes. Se trataba de unir el arte, en este caso de muchos diencios del Museo Carmentisen, con las especies vegetales que están en los jardines botánicos, tanto de Málaga como de Córdoba. Que se hable de botánica en el museo y que se hable de arte en los botánicos. Gracias. 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 Gracias.